Hola, soy Marta Valles y soy trabajadora social del Distrito Escolar de Denton. Pero más importante aún es que soy la abuela de cinco estudiantes del Distrito Escolar de Denton. Todos queremos que los estudiantes regresen a la escuela para el otoño, pero también queremos que la salud y el bienestar de ellos sea lo mejor, tanto para ellos como para todo el personal. El objetivo principal es que los estudiantes regresen a clase para aprender junto con sus compañeros y con sus maestros. Teniendo en mente, nosotros también hemos estado preparando diferentes escenarios que tienen y pueden incluir el aprendizaje en casa. A la misma vez, nuestros maestros están llevando la capacitación, que es nueva y más preparada, para ayudarles a tener el apoyo para ambos escenarios. Queremos ayudarle para que usted se sienta más cómodo cuando vuelva a inscribirse para regresar a la escuela. Cuando lo haga, le vamos a pedir que seleccione sobre instrucción cara a cara o conectado, en lo que es el aprendizaje conectado. Cualquiera de estas o estas selecciones van a proporcionar lo que es consistencia y precibilidad para los estudiantes y para los padres. Queremos que usted tenga una manera de tener una selección informada. Si usted optó y decide por el aprendizaje conectado, se le va a pedir que vea un video. Es para más información. También, una lista de capacitación o comprobación. Esta es la manera para tener más idea y aprender de las expectativas de lo que son el aprendizaje conectado. Si selecciona aprendizaje conectado para su estudiante, usaremos plataformas que le resultarán familiares a su estudiante. Para los estudiantes de prekínder a quinto grado, Seesaw es una plataforma construida alrededor de impulsar el pensamiento estudiantil y alentar respuestas creativas a ese pensamiento usando video, imágenes, audio, texto. Para los estudiantes de sexto al doce, Canvas es un verdadero sistema dinámico de administración de aprendizaje que puede complementar el aprendizaje cara a cara y facilitar el aprendizaje completamente en línea. Canvas y Seesaw pueden ofrecer contenido de diversas maneras, como acceso a recursos en línea, videos de profesores, entrega de contenido virtual a través de diapositivos e imágenes. También facilitar la exploración, como evaluar el aprendizaje con comentarios significativos y personales. Usted obtendrá detalles específicos sobre el desempeño de su estudiante, de su maestro. Estamos comprometidos para proporcionar capacitación y recursos para todos los maestros, padres y estudiantes, ayudando que esta transición sea de lo más fluida. Le pedimos que si usted tiene alguna pregunta, contáctenos a digitallearning.dentonisd.org. Aquí está, abajo. Gracias.